Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Chuluga Regens, bienvenidos a esta noche de terror especial de Five Nights at Freddy's 3. ¿Por qué especial esta noche? Pues porque voy a mostrar los tres minijuegos ocultos y además un equéaster un tanto especial. No importa la noche que sea, al principio no habéis ningún problema, ¿vale? Bueno, pues los secretos están con las cámaras, ¿vale? El primero de ellos está en la car número 3. ¿Veis que aquí hay un muñeco de la marioneta? De la pre-escola del juego, ¿no? Pues clickead en él con el botón izquierdo. ¿Veis? Cuando diga que clickeéis en él, siempre será con el botón izquierdo. Ya sabemos que el local es un centro donde se hacen cumpleaños de mapa a los peques y vemos que este chaval está aquí solo, mira. Solo, sin nadie, nada, ¿eh? Qué fuerte, ¿no? Qué ciniestro y blanco y negro, ¿eh? Y vemos que estamos controlando a la marioneta, ¿eh? La marioneta de la pre-cuela. Y la segunda entrega. No os preocupéis que nadie os va a atacar aquí ni nada mientras estéis jugando estos minijuegos, ¿vale? Y nada, como veis, pues salimos y se le inicia básicamente y ya está el nivel. El segundo minijuego está aquí. Mira, está aquí el colega y todo, ¿eh? Madre mía. Yo le tengo calado para cuando juegue. ¿Veis que aquí hay otro dibujo del colega de los balones? De los globitos, ¿eh? O sea, se ve que también es un personaje importante en el juego. Vamos, la trama principal. Supongo que todos tengan su protagonismo. Ya está. Se acabó. Y el último minijuego es más complicado, pero es fácil. ¿Veis que aquí hay una gafa, no? Por clickear en ella. ¿Veis? Ya la hemos cogido. La siguiente está en la sala 6. ¿Vale? Luego nos vamos para la sala 3. Aquí. Y en la sala 4, clickeamos las otras. Y ya está. Aquí estamos. ¡Chicas Party! Con el pollo este, ¿eh? Que lo han puesto tanga. No me acuerdo el nombre de cómo se llamaba. Uy, que me caigo ya, ¿eh? Aquí vengo con pastelillos de fresas y dosos para mis chicas. ¡Ole! ¡Echea, baby! Y nada, no tiene ningún misterio más. Como podéis ver. No entiendo por qué las niñas son tan grandes de casa y cuando hay un pastelillo se ponen chicas. Chicas Party, ¿no? Temblando con su brazo bien alto, ¿eh? Hasta encogen y todo. Y nada más. Esto es todo. Pero antes hay una cosa un tanto curiosa. Que veis este dibujo aquí de Freddy, ¿no? Pues cliquea en el alto P. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Y ya está. Esto es todo, chavales. Espero que haya gustado y tal. Quería compartir estas cosas con vosotros. Y ya sabéis. Si te ha gustado comenta, likea y suscríbete. ¡Hasta la próxima, chavales! Y disfrutad de la serie. ¡Ole, ole! Disfrutad como yo disfruto de este, ¿eh? ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres.